Debe de ser el lugar. Iluminemos un poco la zona. Bueno, al menos las luces funcionan. Y diría que hemos encontrado el hangar. Tal vez necesite gafas nuevas, pero no veo ningún cohete. Padu, Bird. El hangar está vacío. Ah, mierda. Si han movido el cohete, tiene que haber un registro. ¿Sabéis qué? Hackeado un puerto de acceso. A ver si Jack puede sortear el virus. Satélite en movimiento. No os acerquéis a esos rieles. ¡Vale! 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 Tal vez sea más bien un empujón ¡Mierda! ¡Bunzer! ¡Espera! ¡Dos bunzers! ¿Quién iba a pensar que sería tan difícil montar un cohete? Veamos Científicos, científicos espaciales Y cualquiera que haya usado la expresión Ni que fuera física espacial ¿Qué creías? ¿Que había un botón que dijese lanzar? Ah, ya veo, sí Vétete con el guapo, que se le bajen los ojos Vale, hay que volver a cruzar Y para que conste, yo soy el guapo, ¿entendido? Paduk, ya casi hemos salido ¿Alguna pista del cohete? Sí, está en una plataforma al este Más allá del mar de dunas Hay un puente ferroviario que bloquea el camino Pero no te preocupes, mi gente lo levantará Una vez en el desierto, buscad rastros de trenes Así sabréis que vais por buen camino Entendido Muy bien, pues de vuelta al esquí Maravilloso Ya solo nos queda volver al hangar Ah, supongo que ese tren nos lleva ventaja Mierda Vamos, lo alcanzaremos en el esquífer Mirad, las balizas están escondidas en la cápsula Sí, pero ¿cómo las sacamos? Podríamos mover el brazo por allí Hay una plataforma Intentémoslo Vale, todos, aguantad Allá vamos ¿Por qué siempre se va todo sin nosotros? Paduk, ver El cohete está en un tren En dirección al hangar Espera, ¿qué? No lo conseguirá Primero hay que bajar el puente ¿Tu gente no puede hacerlo? Ya no están allí ¿Por qué habéis mandado el tren de vuelta sin bajar el puente? Porque no No Da igual Lo bajaremos nosotros mismos Mierda Kate, hay que volver a los controles del puente ¡Deprisa! ¿Qué te crees que hago? Vamos a perder el cohete Si no llegamos al control del puente ¡Deprisa, joder! ¡Con más ganas! ¡De acá sí hemos llegado! ¡De acá sí hemos llegado! ¡¿Qué? ¡Lo paredes! Allí está la caseta de control ¡Acércanos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El enjambre! ¡Ah! ¡Tienes que estar de puta coña! ¡Acavada con ellos! ¡El tiempo corre! ¡No es que el tiempo corra, colega! ¡Es que va a explotar! ¡Ya viene el tren! ¡Hay que bajar ese puente ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¡Mierda! ¡No, ahora no! ¡A por ellos! ¡A palmado! ¡No! ¡Los controles están destrozados! ¡Pues entonces lo bajamos a la antigua! ¡Logé de ese salvo! ¡Vale! ¿A qué tengo que dispararle? ¡A esa abrazadera! ¡Eso lo bajará! ¡Listo! ¡Ya baja! ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡Ha estado muy, muy cerca! ¡Pues sí, la verdad! ¡Venga! ¡Vamos a volver al esquife! ¡Buenas noticias, chavales! ¡Mis exploradores me han informado de que el tren con el cohete ha entrado en el hangar sano y salvo! ¡Me alegra oírlo, Paduk! ¡Pues son las únicas buenas noticias! ¡Tenéis otra tarea! ¡Conseguir las balizas de apuntado del martillo! ¡Balizas de apuntado para el martillo del alba! ¡Nuestro sistema se basaba en balizas de apuntado! ¡Me reservaba la información hasta saber si podríais llegar al cohete! ¿Y dónde están esas balizas? ¡Al suroeste, en un centro de entrenamiento! ¡Y que quede claro! ¡Si no conseguimos esas balizas, no tendremos martillo del alba! ¡Vale, pues a ello! ¡Cuando quieras! ¿A alguien más le sorprende el tamaño de ese cohete? ¡Es enorme! ¡Los cohetes son grandes! ¿Sabes el coeficiente balístico necesario para superar el rozamiento atmosférico? ¡Ah, pues no! ¡No creo! ¡Pues es alto! ¡De ahí el tamaño! ¡Ah, ¿qué se siente al saber tanto de cosas que no le importan a nadie? ¡Vamos, regodéate en tu ignorancia! ¡No es mi problema! ¡Me alegra que estemos de acuerdo! ¡No es mi problema! ¡No es mi problema! ¿Se te han pasado los dolores de cabeza? Sí, terminaron cuando matamos a la matriarca. No los he tenido desde entonces. ¿Y esa idea que tuviste sobre que tu madre... No es que fuera una idea. ¡La vi! O vi lo que es ahora. Me pregunto cómo reacciona Rajin cuando descubre que vamos a activar el marcillo. Otra vez. Lo del asentamiento 2 le hizo cambiar de parecer. Pero no gracias a mí. Muchas veces me pregunto quién le metió ese palo enorme por el culo. Je, je. Sin comentarios por parte del Capitán Fénix. Paduk, Bert, vamos al centro de entrenamiento a por las balizas. Es bueno saberlo. Esperamos. Yo me pregunto... ¿Cómo es que el programa espacial de la URI no salió a la luz? ¿Cómo lo mantuvo en secreto la CGO? Muy fácil. La CGO también dirige la prensa. Y los historiadores tienen que pedirle permiso para escribir libros. Los secretos son fáciles de guardar. Sí. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Madre mía, tíos, mirad ese cráter. ¿Qué cojones pasó aquí? La CGO. Lanzaron un misil de masa ligera cuando estábamos a punto de tomar el control de esas instalaciones. Espera, estoy confuso. La CGO creí que era una guerra civil de la URI. Los perdedores no escriben la historia, Vasgari. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Me alegra que hayas vuelto a meter mi EF en la conversación. Sí, muchas gracias. ¿Voy? Muy bien, vamos a ver qué hay dentro. Échame una mano. Vale, Paduk. Hemos llegado. Mira, durante el ataque estaba seguro de que las balizas estaban dentro o en alguna parte. Pero ese virus ha cerrado todo el edificio antes de que pudiera llegar hasta ellas. Hasta que vuestro robot lo arregle, tampoco llegaréis hasta ellas. Colegas, nuestro destino está en tus manos, Metálicas. Buscad una terminal de acceso en la entrada de la oficina de seguridad. Esa es la terminal de seguridad. Jack necesita acceder. Jack, a ver si ese conducto de ventilación llega a la oficina de seguridad. Paduk, ¿por dónde empezamos a buscar tras eliminar el virus? El edificio de la centrífuga. Las balizas estarían escondidas ahí. Centrífuga, entendido. Pero rápido. Una tormenta se dirige hacia allí. ¿Qué? No, 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 no. Tiene que ser la centrífuga. Cono sin tormenta, conseguiremos esas balizas. No es buena señal. Se ha estrellado un cóndor ahí fuera. ¡Eh, Bert! No habrás perdido un cóndor, ¿no? Varios, de hecho. Mientras traficaba con armas, con cierto amigo mío del desierto. Quedaos lo que encontráis. Ah, vale. Entendido. Jack, la caja, abre. No creo que Bert sea traficante. ¿Te cuesta creer que Bert tuviese intenciones ocultas? ¿En serio? Ya, bueno, si lo dices de esa forma. Parece que va a haber que atravesar la tormenta. Así que vamos a hacerlo rapidito. Aún no hemos dado con un enjambre. Parece buena señal. Entre la guerra civil de Paduk y el tiempo, han podido meterse en cualquier parte. Eso por hablar. Mira quién está aquí. Tenemos un estión. ¡Y tiene un bastión! Vamos, derribemos a esos capullos. Jack, ¡a por ellos! ¡Vamos! ¡Lanzo a una de fragmentación! ¡Otra más! ¡Sinca suena! ¡Sinca suena! ¡Sinca suena! ¡A por ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, Delta! ¡La salida está al otro lado! ¡Tío! ¡Hombre! ¡Detrás de esas cosas de arena! ¡Se llaman fulguritas! ¡Sí! ¡Lo que tú digas! ¡Que te des! ¡Que no quede ni una! ¡Otra más! ¿Me estás vacilando? ¡A por ellos! ¡Muerto! ¡Tenéis que destruir las barretas! ¡Esa torreta nos está friando! ¡Tenéis que destruir las barretas! ¡No! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Fast! ¡Delta! ¡Que uno cruce al otro lado! ¡Vamos, Delta! ¡Volvamos al esquife! ¿Sabes una cosa, Kate? ¿Se te da bien el rollo este del liderazgo militar? Pues te aseguro que no es porque lo intentes. Ya, por eso se te da bien. Cuando hayamos terminado de regalarle la oreja al cabo, deberíamos decidir si vamos directos al aeródromo. Fast tiene razón. Solo decir, me ha dolido en el alba. Menos mal que no pasa muy a menudo. Hay algo que no entiendo. Esto no era territorio de la URI en origen. ¿Por qué construirían el programa del martillo del alba tan cerca de la frontera con la CGO? Tecnología Vasgari, amigo mío. Es lo que nos ha hecho famosos. Inventamos el transistor, el microchip... Claro, mientras nosotros construíamos un mundo más civilizado, nuestros vecinos desarrollaban tanques, rifles y misiles. Supongo que la URI entró, encontró unas buenas instalaciones y dijo, ¡Anda, hola! ¡Nos las quedamos! ¡Venga, gracias! ¿Cuál es el lugar más inteligente para construir una superarma? Justo en la frontera con tu enemigo. Me quito el sombrero. Muy bien, grandullona. Vamos a bordo. Vale. ¿Podrán los nómadas transportar las balizas? ¿Estarán en condiciones? Sí, me estaba preguntando lo mismo. Parecen bastante duros, pero este desierto no perdona a nadie. Bert confía en Paduk, nosotros en Bert. Por la propiedad transitiva, confiamos en los nómadas de Paduk. ¿La propiedad transi-trensi-trensi-tren? Libros, Fash. Llenos de ideas y conceptos valiosos. No sé qué decirte, la verdad. Mira, confiaremos en Paduk y sus nómadas hasta que nos den un motivo para no hacerlo. Aún no lo han hecho. A mí me vale. He notado algo. El enjambre parece... diferente. Más listo. Más astuto. Sí. Y además llevan armas y armaduras nuevas. Paduk nos lo advirtió. Dijo que había empezado hace unos días. Cuando estábamos en el Monte Cadar. Espera, ¿crees que tiene relación con...? ¿Cuando recuperaron a su reina? Sí, claro. Y si no volvemos a poner el martillo en marcha, la cosa se pondrá a un peor. ¡El aeródromo está delante! Deja el esquífe lo más cerca posible. Esa cosa pesa mucho. Volvemos a encontrarnos. Vamos a llevar esa cosa a ver. Te seguimos. Paduk, ¿dónde está Bert? Al fondo. Me estaba explicando la nueva modificación que le ha hecho a vuestro amiguito, robot. Me aburría, así que vine aquí fuera. Hay que descargar la baliza de apuntado lo antes posible. ¿Y crees que eso va a salvar el mundo? Bert, estamos aquí con la baliza. ¡Excelente! ¡Nos vemos detrás! Si Bert vuelve a Nueva Elfira con la baliza, ¿cómo volvemos nosotros? Si hay un rey de cerca, ¿podría llevarnos volando? No, no. ¿No te estrellaste en la instrucción? Tuve un pequeño percan. Sí. Vamos, que te estrellaste. Deja ahí la baliza de apuntado. Luego me ocupo de ella. Muy bien. Eh, Bert, ¿podemos hablar? Ya, mira, chaval, aún queda un cohete por lanzar y yo tengo que volver a Nueva Elfira. Sí, claro, por supuesto. JD, estamos bien. Lo estoy superando. Ya hablamos luego. Eh, estaría bien. Gracias. Patuk dijo que trabajabas en algo. Sí, un prototipo nuevo y mejorado de escudo para Jack. Adelante, instálalo. Instalada. Cuéntanos. Es muy interesante. Primero, crea un campo de vectores ionizados. Bert, cancela la clase y ven aquí. El enjambre se acerca. En resumen, que para las balas. Salid y usad. Delta, vamos. Vamos. Por favor. Y usad lessen coisas. No, vamos. Y usad lessen cosas. Vamos. Gracias por ver el video.